Ese brillo que sale de tu piel Eso que predomina de las cosas hermosas que tienes Solo dime si me quieres ver Baby que yo le llevo Hay cosas que me muero por hacer Por hacerte mía, mía, solo mía No paro y pensaré en la noche lo que te haría Sé que había ocultado, baby, lo que yo sentía Pero sin ti mi cama, mami, se encuentra vacía Quiero hacerte mía, mía, solo mía No paro y pensaré en la noche lo que te haría Sé que había ocultado, baby, lo que yo sentía Pero sin ti mi cama, mami, se encuentra vacía La cama sin ti está sola, que rápido pasa las horas No puedo aguantarme, no puedo esperar, baby, dime por qué te demoras Solo acabé y llégale pa' comernos otra vez Quiero tenerte otra vez, quiero sentirte otra vez Yo quiero hacerte mía una vez más Ven y enséñame más lo que tú das No hay locura cuando tú no estás Te quiero otra vez Yo quiero hacerte mía una vez más Ven y enséñame más lo que tú das No hay locura cuando tú no estás Te quiero otra vez Quiero hacerte mía, mía, solo mía No paro y pensaré en la noche lo que te haría Sé que había ocultado, baby, lo que yo sentía Pero sin ti mi cama, mami, se encuentra vacía Quiero hacerte mía, mía, solo mía No paro y pensaré en la noche lo que te haría Sé que había ocultado, baby, lo que yo sentía Pero sin ti mi cama, mami, se encuentra vacía No puedo evitar extrañarte, no puedo dejar de pensarte Si me hizo muy legal las horas, ¿por qué te demora? Ya quiero besarte En el baño, en el cuarto, en la sala, fresa, chocolate, champaña, rosada Hacemos amor hasta por la mañana Me dice te quiero pero no me amas Tranquila, mía, que no hace falta nada Tranquila, mía, que no hace falta nada Quiero hacerte mía, mía, solo mía No paro y pensaré en la noche lo que te haría Sé que había ocultado, baby, lo que yo sentía Pero sin ti mi cama, mami, se encuentra vacía Quiero hacerte mía Let's hear, baby It's a urban music Y Angel el Antidoto Y Angel el Antidoto Y Angel el Antidoto Rompiendo el beat Rompiendo el beat Rompiendo el beat